La Carmen, la Camila No, pero ya vimos que la Carmen va a acostarle en todo esto Y la Camila también Hasta me decía que no iba a pasar Carmen, si no pasaste voy duro La Carmen, si no pudo pasar así como cojana que pasa graciado, pues vaya Vuela, Lipe, si sos potente Y el gran animal que trae de fuera, Lipe Y el gran animal que anda de fuera, Lipe Beso Beso Besito Beso Envide, Lipe Ah, se le paró Carmen 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 Solo mi arce ha dedicado, mira vieja Algo le dijeron a ustedes que le animaron, así que griten lo mismo que le dijeron aquí No le podemos gritar Carmen Acordate aquello, Carmen Carmen En la noche, Carmen, en la noche Carmen, shh Carmen, mirame Carmen, miralo Mirame y acuérdate de lo que te dije ¿Qué dijiste? Carmen En la noche, Carmen, en la noche Dale Carmen Te va a quitar la coca y los churros Te va a quitar la coca Y cada vez que te vas tomando coca un choco Wendy Bueno, Heidi Yo voy a llegar al cuarto de ella a sacarle todo lo que tiene El cuarto no tiene Ya se lo tiene escondido ¿Qué te lo tengo? Saquemos todas las cosas de ustedes Para cargarme, dale ¡Cállame, dale, 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 dale ¡Lolo, Lolo, Lolo! Es que yo creo que es show lo que está haciendo ella Es cierto, vea como ella en el lago, va ¿Cómo se llama la mamá? Carmen Consuelo Dolores Concha Conchita 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 Allá Ahí� Ni el agua llegó asiquiera No tengo que ni que la pongas aquí Prestarles los guantes, sapo Sapo Prestarle los guantes Mirá esos guantes no se han mojado Vos que este Carmen No lo vayas a mojar y un solo le dijo te lo voy a mojar Carmen no, no pensé en eso pensé en lo positivo hija ay Carmen, Carmen yo no conozco esta Carmen apurate vos que tengo hambre Carmen tenemos hambre tenemos hambre tenemos hambre ¿dónde está la unión? ¡Conecta la unión! ¡Conecta la unión! ¡Dale Carmen! ¡Dale la niña conchita y la Shakira! ¡Jajajaja! ¡Y aunque le metes a pique también! Así no la levante que va a caer de cabeza ¡Pu amado! ¡Ole amanequino! ¡Poderosa! ¡Ven con el guantes y vos! ¡Ay polvito! ¡Mai polvito! No puedo creer que de la Carmen haya salido eso ahorita, no puedo, no puedo, ¿cómo crees que va a sentir papi Elmer? ¿Cómo van a sentir la gente en la unión que le apetece a ella? Cabal, más que la apoyaron para que él y todo, la guerrera, como que Carmencita bebe de baile, Ahora sí métale a la dieta, mamá, porque aquí no tienes solución, eso es lo que necesitamos definitivamente. A ver, a ver. Porque el otro que le lo pasó bien, está blanco, ¿no? Ah, ya lo cortaste, este gruto. Ah, no, no. ¿Qué le dije yo hoy que lo agarren, va? Sí, pero como yo creí que ya lo había cortado, mira el min. Pues sí, pero como me lo dio, por eso te digo. Porque no me lo da así. ¡Carmen! Carmen, yo siento decepcionada de la Carmen. Dios mío, miren, ahí va el mico. No sé qué le pasó a mi amiga hoy. Va, va el mico. ¡Clipe! ¿Para dónde? ¡Tenemos hambre, tenemos hambre! Yo de aquí para allá voy a intentar, es más fácil. No, de aquí para allá no va a alcanzar ahí. Bueno, me te digo, Julio. Ahí, quédate, Julio. Dale, ¿no? ¿Dónde llegué? ¿Vos por él? Es que me duele ya. No, no te llegué. ¿Qué pasa usted? Dale, 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 Heidi. Dale, demuestra. Dale, gorda. ¡Vamos, gorda! ¡Vamos, gorda! ¡Yo confío en vos! Dale, hija, dale, dale, dale. Dale, campa, dale, dale, dale. Eso, Heidi. Eso, dale. Dale, sacale provecho a las pesas que haces. Dale. Es el único camino para llegar a las pizzas, Heidi. Pensá en pizzas. Pensá que allá está la pizza, ve. Anda cerca, Heidi, yo te voy a robar. Vamos, vamos, vamos. Aquí vas a respirar cuando llegas a este lado. Aquí vas a respirar porque todo mundo va a caer de lado. Aquí está, aquí está tú. Dale, 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 dale. ¡Eso, spray! Aquí está el spray, Heidi. Dale, dale. Eso, bucha, dale, dale. Ya casi lo que ves. Cerra más los dedos, cerra más los dedos. Sí, cierra más los dedos. Aprende. Dale, ya casi. Ya casi. No se me mojen. Eso, eso, eso. Eso, eso. Eso, eso. Dale, por eso. Dale, Heidi, no. No, no caigás, Heidi. Ya estás al punto. ¡Vamos! Y se mojó. Y se mojó. Y a su barco le llamó. Libertad. Mojazón. Mojazón. Qué rico lo de los brazos. Sí. Es que mirar. Es que mirar. Pasar los brazos. Yo siento que esto es horrible. Ajá. Fíjate que yo esto quiero aprender porque, o sea, yo siento que es como que acá ocupas más los brazos y las piernas. Es como que tenés que tener, ajá. Entonces. Ajá. En ese de los lazos sí voy a necesitar que ya que me preste un guante. Sí. Es que no, boli. Ajá. Creo que no, porque ya no aguantan las manos. Sí. Mira, pero siento yo de que, o sea, ahorita en los esto. En los. En este que viene ahorita. Ajá. Es perro, va. Es algo difícil porque tenés que meter los dedos de los pies. Y los brazos. Pues la madre. Sí, no, otro brazo. Sí, no, otro brazo. Ustedes brazo. O sea, que más perro como ustedes. Sí, un poquito. Un poquito, pero sí, lo vamos a ver. Ya vas a ver qué chido es. Mami, a llorar. Más preciso. Dale, dale, dale. Hasta el último de nada. Y no verás. Una lágrima mía a llorar. Más gorrín. Choco, está llorando por vos. Te llorás, Choco. Carmen. Dale, dale, dale. Esa no es la Carmen que yo conozco. La única llorona aquí no lloro. No sé qué le ha pasado a mí. Vaya, ahora decí qué sentí o cómo te sentís. Para que eso te dé ánimo para la mañana. Te sentís frustrada. Sí. Se siente gorda. Decepcionada de vos misma. Se siente gorda. Mira. Sí, la verdad, sí. Hasta yo. Te sentís que estás decepcionando a tu papá, a tu mamá, a Lolo, a la Conchita y a Elmer. Y a Shakira y a Elmer. A Shakira y a Elmer. ¿Cómo dijo Elmer? Tóquela. Tóquela. Desde la mañana anda con un ánimo ella. Ahora dice que comprende a Memo cuando no estiró a Yadis. No, pero eso no es nada, Carmen. Vos tenés que pasarlo. Sí, Carmen. Tienes que confiar en vos. Yo sí puedo. Sí, vos estuviste a punto. Capricho le falta salir. Es que capricho tiene. Capricho y que va a ser desprecio. Es que capricho tiene ella. Ahí sacó un poquito de capricho. Ajá, sacó un poquito, pero le faltó más. Y que haga presa también. Porque si ese capricho le hubiera sacado la primera vez, llega. Porque ya para esa altura ya los brazos estaban cansados. Y las manos también. No, pero es que así estaba el capricho de ella. Yo le hubiera metido y hubiera sido... Es que miraba para abajo y decía, ahí voy a caer, ahí voy a caer. Le decía, no miras hacia abajo. Es que a mis brazos ya no... Ya aguantaba. Y solo era una manotada. Mira, una manotada. Dos azules, los romanos. Dos manotadas. Dos llegadas. Pero yo sé que vos podés, Carmen, así que... Y no caes, desrapándolo donde cayó. Nada. Mira, si la Andrea, mira la Andrea, que la Andrea ahí estaba, que no, que no. Y lo pasó, y vos, ¿qué? Ahora no se pudo, pero... Mañana primero, Dios, voy a venir con mejor actitud, porque es de la mañana. Una apagada. Anda un bajón de ánimo ahorita. Porque ni polvito tomó. Nada, no quiso. Pero no tienes que depender del polvito. Yo eso le digo, cama. No, lo que decimos que nada es tan bajo de ánimo que ni quiera quiso polvito. No, pero cama, yo le digo que no tienes que decir, voy a depender del polvito, del polvito, de un AMF, porque no todo el tiempo va a depender de eso. Mira, imagínate, andaba tan bajo de ánimo que ni gordo, le dije a cama, ni pelón. Ni nada. Ah, es cierto, no se puso a pelear con usted, camarón. Me voy a seguir con ese entrenamiento. No, de ese tiempo no puedo pasar. Callate, no digas, no puedo. Ese polvo que ustedes dicen es un pre-entremo. Sí, no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. A ver. Una me calma el otro. ¿Cuál? pero no creas que todos no podemos podemos algunas que no lo podamos hacer o algo cuando éramos niños y cuando yo estaba pequeña cuando iban a los parques practicaban esto Simón claro se pasó por el tiempo ya yo ni siquiera chiquita pasaba esto ahora grandemente dale jenny eso jenny eso bichas este esta chiche para que vean sabe que es bueno las bichas esta en la sede hay una bolita que se aprieta para fuerza el antebrazo mira el chico mira el chico en la sede mira el chico y que esta haciendo ahí según el wendy wendy esta bicha tiene fuerza hombre solo me falta que aquí no pase la camila ni la carmen ya pasó la wendy me esta dejando callado esta bicha va va me llega bicha no